La actuación del colegiado vasco Ozcue Otegi durante el choque entre la cultural y el Palencia va a atraer cola durante mucho tiempo, por la multa económica que puede suponer para el club que reflejarán el acta que tuvo que abandonar, el campo escoltado por la policía y sobre todo por las sanciones que acarreen las siete expulsiones, tres a miembros del cuerpo técnico y cuatro a jugadores que dejarán muy mermado de efectivos a Alberto Montiagudo. Pero para ver hasta qué punto se equivocó el colegiado, cuyas decisiones eran recurridas por la cultural, nada mejor que ver una a una las hasta ocho amarillas y tres rojas que mostró a los leoneses. La primera a Marín por el agarrón que supuso la falta con la que el Palencia abrió el marcador. Después una dura entrada de Chema Mato tras la que Otegi aplicó la ley de la ventaja y amonestó a Leones tiempo después. Llegarían otras dos antes de acabar la primera mitad, yendo a parar estas al capitán Santi Santos tras saltar a por un balón dividido con un jugador del Palencia. Y a Marín que recibía la segunda amarilla y como consecuencia la roja por el penalti que traía consigo el 0-2. No solo continuaría sino que crecería aún más en la segunda mitad el concierto de Silbato. Así Yahweh dejaba a los leoneses con nueve tras recibir dos amonestaciones muy rigurosas en apenas nueve minutos, una de ellas por una plancha y la otra por un agarrón. Con la afición totalmente indignada y los jugadores leoneses desesperados quedaría todavía la traca final, que tuvo como aperitivo una más que dudosa amarilla amena, tras encarársele Aitor Blanco, y una exagerada roja directa a Diego Calzado, de quien además destacaba en el acta que le agarró con los dos brazos mientras le gritaba, y en cuyas protestas también fue amonestado Menéndez. Ni siquiera el silbido final puso la paz al choque, pues tras él, Otegi acabaría expulsando a un descontrolado Santi Santos por dirigirse junto al resto de la plantilla a comerse al colegiado por su bochornosa actuación. ¡Gracias!